la carretera de los delaves, pero si estamos de acuerdo en que no, en este preciso lugar no es adecuada la que está plantando por el tamaño que desarrolla, entonces la vamos a quitar y vamos a buscar otro tipo de cobertura más apta para el puente por ser el ingreso de la... O sea que no fue orden de usted que se hizo este trabajo? No, la orden en general es proteger los taludes de las carreteras y los muchachos están trabajando en el área de edad donde si es apta, lo que pasa es que vienen avanzando pero pues aquí un poco de tal vez falta de coordinación y por eso metieron ese tipo de equipo, pero lo vamos a corregir. Ahora que tipo de planta? Vamos a estudiarlo, lo que pasa es que no habíamos llegado hasta acá, nosotros estamos trabajando hacia el puente Cantabal, no habíamos llegado para este lado, entonces tenemos que ver que hay en la zona que no sea problemático, verdad? Eso sería el... El puente Cantabal es este? El puente Chalbal, perdón señor. Una pregunta, fíjese que un grupo de vecinos se abordó ahí en la municipalidad, viendo la situación que al arquitecto Marvin Aguirre se le había enviado unos documentos porque la entrada principal a la zona 1, se hubiese metido una tubería, pero ellos manifestaban que en ese momento no se había dado, solo se había hecho relleno y ni le han echado material. Fíjese mi vecino amigo que no puedo omitir ningún comentario al respecto porque desconozco ¿Es ajeno a la situación? O sea, de los despedidos. ¿Pero los seguridad o los seguridad? No, o sea, yo estoy viendo ahorita solo el asunto acá de la revegetación con el otro no sabría decirse. Ok. Pero más deslavado de lo que está en la carretera, no puede estar, mire ahí como está, ahí ya se fue el asfalto. Así como yo he de aquí, así como yo he de aquí, pero no es el medio haciendo eso. No es la forma de sembrar ese monte que quise monte, no. Aquí hay muchas formas de contener esto, incluso tal vez fundiciones, pero mire ahí ya se deslavó, ahí ya se va. Y allá en la vueltecita lo mismo, el río se está comiendo y ya se va a comer el asfalto. Sí, las condiciones climáticas de acá son complicadas. Sí, exactamente. Es que cuando llueve aquí es que porque llueve, pero mire ahí, mire ahí ya casi se fue. Vamos a analizar bien la situación para ver qué es eso, como le digo, esto de hoy fue un pequeño error por ahí, estamos conscientes de eso. ¿Su nombre? ¿Su nombre, ingeniero? Mario Morales, por favor. Carlos, ejecutor ambiental. Ok, muchas gracias. Gracias a todos, con permiso.